Centro contra el área, atención con esto, va Plaza a buscar, van a sacar el centro, va a tomar carrera, le va a pegar Barrandegui, arco de la tribuna de Anzalán, vino al centro, va más y hay golpe de cabeza, rebote, gol, 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 gol de Plaza, gol de Plaza, gol de Plaza de arriba empujando, así vamos los uruguayos, vino el centro contra el área, peinaron en el primer palo, la sacó el arquero Vizcarra dos veces, y apareció Masia que estaba pescando en el área, con olfato doleador, se zambulló en una paloma de aquella, para tocarla al fondo del arco, y a los 14 y medio de este primer tiempo, abre la cuenta el pata blanca, Plaza uno, destronguecero por copa, empujando, poniendo, de arriba fue a buscar el departamento, abre la cuenta el pata blanca. Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y por arriba lo había tenido la primera que había mandado del otro sector, lo decía, los laterales de Plaza son los encargados de los tiros de esquina, cosa rara que tiene el equipo pata blanca, y por arriba otra vez ganó, y por arriba parecía que otra vez se hacía fuerte también, atajando Vizcarra, pero dio rebote, y en el rebote estaba pronto él, Juan Cruz Masia, el nueve pata blanca, el de la camiseta blanca, que apareció también en el segundo palo, para concretar ahora sí, a los 18 del primer tiempo, la apertura del escorre, lo grita Plaza, lo grita Masia. Atención con eso, van a sacar el centro contra el área, va a venir de arriba, le va a pegar Ursino, va a sacar el centro, va a venir el envío contra el área, va a buscar Plaza y me gusta, van a sacar el centro y me gusta, vino el centro, pedían penal, dijo que no el árbitro central, está levantando la bandera línea, está levantando la bandera línea, va a dar el penal, me parece por mano, va a dar el penal por mano, va a dar el penal, 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 penal para Plaza, penal, penal, penal por mano, penal, penal para Plaza Baco, no lo marcaba el brasileño Arleo, a instancias de línea termina marcando el penal, penal pata blanca, penal, para mí, bien cobrado. Sí, tengo que apoyarme a nuestros compañeros que tienen la imagen televisiva, yo la verdad de acá no lo vi bien, pero para mí es todo de Bahía, y Bahía me van a decir, pero cómo, si suplente Plaza Colonia, sí, le comió la oreja literalmente al primer asistente, se le fue arriba al primer asistente de la espalda, le habló algo, el asistente corrió, cobró el penal, se le fue todo de estronche de arriba, más de una tarjeta tiene que sacar también el brasileño en esta jugada, penal para Plaza, y es una buena noticia del centenario. Agua, pino la del topazo, cargando de prisa, total, envíos a domicilio, junto con el dispensador para caliente o fría, pedíla ya, 0-9-1-7-25-5-50. Baco, tiene razón, pero marcha de preso, tenía el brazo abierto, digamos, en posición de salto, viene la pelota sobre el jugador de Plaza Colonia y le cae en la mano al jugador de Estronques. Le cae en la mano al jugador de Estronques. Con el brazo abierto. Brazo abierto, desnaturalizado movimiento seguramente, bien cobrada por el asistente, este primer asistente es Carvalho, el encargado de cobrar este penal que va a intentar cambiar por gol. ¿Quién está detrás del balón? ¿Sur? La pelota la tiene Masia. Pero Sur está en el punto penal. Pero me parece que Sur está en el punto penal, están dialogando. Me parece que pide la volada Masia abajo. Me parece que pide la volada Masia. Va a haber penal en el arco de la Amtron y es Masia nomás. Sí, ahí el flaco le dijo a Sur, vamos para atrás. Y es Masia nomás que la puso abajo del brazo. Le va a pegar Masia al penal, momento. De enorme tensión en el estadio. Le va a pegar Masia que va a rematar el penal en el arco de la Amtron. Va a tomar carrera Masia, le dialoga el boliviano. Le dice el árbitro central a Leu que no se adelanten. Le va a pegar a esa pelota Masia. Va a buscar convertir este tiro penal. Le va a pegar Masia que va a rematar de pierna derecha. Arco de la tribuna a Amtron. Atención con esto. Momento decisivo con una pelota llena de ilusiones. En un penal en el arco de la Amtron. Allá va Masia. ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Colonia. De Plaza Colonia. Lo remató con jerarquía. Lo tiró contra el caño derecho. Quedó juntando papelitos. Vizcarra contra el caño zurdo. Y a los 39 minutos. Juan Cruz Masia. Que la puso abajo del brazo. Que le dijo, lo tiro yo. Que espero que se volcara. Hace un gol importante para la Sergue. Lo remató con jerarquía. ¡Plaza 2! ¡De Strong es 0! Y este gol puede pesar. Y este gol puede hacer soñar a un departamento. ¡Juan Cruz Masia! ¡Fútbol a la zona y sombra! ¡Llegando a todo el país y el mundo! Dos golpes consecutivos que seguramente en cualquier pelea de boxeo se lleva directamente a la lona. La roja, el centro, la mano. El penal cobrado por el primer asistente. Y Masia, el 9, que se ha tenido en todo el partido. Una fe bárbara. No iba a patear sur. Se la pidió. Se quedó con el balón como el gordito del campo. El que llevaba la pelota y que decía la pelota es mía. Y le pego yo. Así apareció Masia. Y lo pateó con potencia. Al medio, un poquito más a la derecha. A la otra punta fue el arquero. Plaza, Colonia y otra vez el gol. Gana el Pata Blanca 2 a 0.